Mi nombre es Jorge Garamillo y soy el frente del área de tecnología de Rafael del Castillo. Nosotros hemos empezado este año a adelantar una actividad con controles empresariales enfocada a todo el tema de la estrategia de 365 y todo el tema de entendimiento de las aplicaciones de colaboración que nos entrega Microsoft. En verdad esto ha apoyado bastante en el crecimiento del negocio, en el entendimiento de temas como automatización o temas como inteligencia de negocio. La verdad agradecemos muchísimo esta oportunidad que hemos tenido con COE para poder tener una opción que nos permita seguir avanzando en la formación de nuestro equipo de trabajo y en la formación en las herramientas de Microsoft 365. Cordial salud, mi nombre es Carlos José Pacheco Guerra y soy el actual coordinador del área de formación en la empresa Lean Solution Group. En esta bonita oportunidad aprovecho para mencionar que a través de la estrategia de COEM 360 nos ha permitido poder fortalecer y poner en práctica el uso de la herramienta Microsoft 365. Eso nos ha permitido poder mejorar nuestra productividad, poder mejorar el uso de esta herramienta en cada uno de los ámbitos de la organización y sin duda alguna nos encontramos muy contentos y muy agradecidos con esta bonita labor. Bueno, quisiera compartir un poco sobre la experiencia que hemos tenido con el trabajo con COEM 360 y esta estrategia que hemos venido implementando de capacitaciones a todos los usuarios de la TAM. La verdad que ha sido bastante productiva, desde el mes de julio venimos trabajando, la última sesión se dio hace unos pocos días en diciembre y hemos tenido un gran impacto porque ha sido una herramienta bastante importante para los usuarios para entender un poco las herramientas que tenemos a disposición y también por otro lado ha despertado un poco la curiosidad de otros usuarios y esto ha hecho de que incluso nos hayan solicitado algunas capacitaciones adicionales o nos hayan propuesto algunos temas para entrar más a profundidad. La verdad que nos sentimos bastante contentos por el desarrollo, queremos encarar el próximo año capaz con algunas mejores estrategias de comunicación internas para tener un poco más de participación de las personas en algunos sectores que capaz por temas internos de la empresa y de volumen de trabajo se les complica participar pero la verdad que estamos muy contentos por lo que alcanzamos este año y tenemos en conjunto con Beatriz armar una estrategia bastante interesante para llevarla a cabo el próximo año. La verdad que le doy muchas gracias al equipo de Coin. por todas estas sesiones y este gran trabajo que se alcanzó este año.